Del pecado de amarte No estoy arrepentido Aunque un oscuro abismo Nos separe a los dos En tanto que risueño Te doy mi despedida Mis ojos se iluminan Para decir que Dios No nos debemos nada Tú me diste tu boca Límpida como el agua Fresca del manantial Yo apagué Las cisternas Hice dar bien reino loca Y tenlas en mis brazos Amoroso y sensual Peregrinos errantes Nuestras lutas seguimos Si dos sendas opuestas Al azar elegimos Para que rebelarnos Con violenta actitud Fuiste mía Fuiste mía Fui tuyo Lo demás Se hará importar Oh mi amante De un día Nuestra vida Es tan corta Que no vale la pena No vale la pena De sufrir su inquietud Peregrinos errantes Nuestras rutas Nuestras rutas seguimos Si dos sendas opuestas Si dos sendas opuestas Al azar elegimos Para que rebelarnos Con violenta actitud Fuiste mía Fui tuyo Lo demás Se hará importar Oh mi amante Oh mi amante De un día Nuestra vida Es tan corta Que no vale la pena De sufrir su inquietud Muchas gracias